Oficialmente, julio de 2019 se ha consagrado como un mal mes para el empleo en Aragón porque con respecto a junio hay 946 personas desempleadas más, lo que deja un pico del 1,59% en la tasa de paro, computando la comunidad un total de 60.454 parados. Eso sí, con respecto a 2018 se ha registrado un descenso del 0,58%. Son cifras que el Gobierno consideraba ya hace meses previsibles por la incidencia de la meteorología en un sector nuclear como la agricultura. Fuertes heladas, también episodios de pedrisco a los cuales, y hablando también de meteorología, cabe añadir las fuertes olas de calor registradas en el pasado mes. Todo esto incide directamente en una menor producción de la fruta de hueso y, por tanto, también directamente acaba afectando a una menor contratación. Aunque la capital aragonesa haya sido la más afectada, las tres provincias aragonesas han visto aumentar su tasa de paro. Esta caída libre ha tenido mucho que ver con la subida de parados en todos los sectores productivos. Resuena, en especial, el aumento de desempleados en el sector servicios, ya que generalmente es el sector que suele liderar la empleabilidad en época estival. Es una anomalía que será objeto de análisis. Sí queremos analizar, y a la vista de las cifras y los sectores pormenorizados, pero eso no se puede hacer en pocas horas, sino que llevará un mayor estudio, concretamente, qué sucede en el sector de la hostelería que va ligado tanto al turismo. Puesto que, si bien en los meses de julio habitualmente son meses en los que el paro desciende con cierto vigor, en este mes hemos visto que todo lo contrario. La contratación temporal continúa siendo la modalidad dominante en Aragón, concretamente el 93% del total. La afiliación a la Seguridad Social también arrojó en julio datos en negativo, disminuyendo con respecto a junio en más de 650 personas.